Más allá del escándalo que generó la captura del fiscal de la JEP, existe un debate jurídico que será determinante en el proceso de extradición a Estados Unidos del ex-líder guerrillero. En Colombia la opinión pública ha escuchado ocasionalmente hablar de la figura del agente encubierto. Más allá del escándalo de la JEP, existe un debate jurídico que será determinante en el proceso de extradición a Estados Unidos del ex-líder guerrillero.